entre la secretariana en el marco del convenio de la Secretaría Nacional de Deportes y la Universidad de la República ISEF. Y voy a presentar a la mesa, que va a estar a cargo de decir unas cuantas palabras, espero. Contamos con la presencia del doctor Sebastián Bausá, secretario nacional, el doctor Gianfranco Rullano, director del Instituto Superior de Educación Física, con la presencia de Pablo Rechuti, inspector nacional de la Dirección de Educación Primaria, con Javier Isis, el encargado del programa Vamos Equipo, el cual nos convoca hoy en pleno, el magíster Líber Benítez, hoy cumpliendo su función de director del Departamento de Educación Física y Deporte, la doctora Mariana Sarni, en representación del Grupo de Investigación Deporte, Enseñanza y Educación Física, Educación Física, Deporte y Enseñanza, y, bueno, quien les habla, Ana Peri, también en representación del Grupo de Estudios. Agradecer especialmente la presencia de todos y de todas, y también de los representantes de las cinco federaciones que hoy nos acompañan, que integran el programa, así como a los coordinadores de la Secretaría Nacional de Deporte, los profesores integrantes del equipo de investigación, a todos ellos, y también a los que nos acompañan por la transmisión en vivo del canal de YouTube DICEF, Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a Sebastián Bausá. Perdón, le doy la palabra al dueño de casa. Perdón, el protocolo me salió mal. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos y a todas. Quizás corresponda, no a modo de corrección, sí, porque es efectivamente así, dueños de casa y dueñas de casa somos quienes estamos en la sala por igual. Me toca estar en la función de dirigir el DICEF, y eso tiene algunos momentos muy gratificantes, este uno de ellos. Estar recibiéndolos y recibiéndolas en, como decía, vuestra propia casa, es un momento en el que también nos llama a la reflexión sobre cómo institucionalmente nos estamos proponiendo llevar adelante lo que la Ley Orgánica de la Universidad de la República nos pide. Y creo que esto que hoy estamos haciendo es una de sus mejores expresiones. Nos propusimos, y te pido un momento para mostrarlo simplemente, llevar adelante un plan de desarrollo institucional que les vamos a pedir que se lleven un ejemplar, además de que está disponible en la página web de ISEF. Nos propusimos, decía, en el plan de desarrollo institucional que está vigente y en implementación, seguir consolidando nuestro rol como institución universitaria pública, de participación en la definición de políticas que hacen a nuestras áreas de especificidad. Entiendo que eso tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy, en una expresión muy específica y concreta. Trabajar con la Secretaría Nacional de Deporte en pensar en conjunto y con federaciones deportivas cómo estar llevando adelante un proyecto que se propone la enseñanza del deporte a nivel nacional es fundamental. ISEF tiene que cumplir un rol en esto y creo que hay que felicitar, felicitarnos colectivamente, ahora muy específicamente felicitar a quienes están proponiendo este trabajo, colectivos docentes de ISEF, en particular me toca agradecerles que lo estén llevando adelante. Les agradezco mucho que estén tomándose este momento para hacer un lanzamiento formal y oficial, digamos, de algo que luego, recién comentábamos, tendremos que también dejar firmado para poder asegurar su continuidad. Ahora, si es que estamos entendiendo de la misma manera, esto sienta un precedente que luego se formalizará. Ahora, que es claro que hay una voluntad institucional de llevarla adelante. Y eso, tan importante como los papeles firmados, es esto, de decir cuáles son los rumbos que nos proponemos trazar y cuáles son las ideas, los rumbos que nos proponemos transitar y cuáles son las ideas que ponemos a funcionar para que eso efectivamente suceda. Decía, este es un objetivo estratégico para ISEF, poder seguir fortaleciendo nuestro rol como institución pública que aporta a la construcción de políticas vinculadas, en este caso, al deporte, a la educación física en términos muy generales. La manera de hacerlo también es en conjunto con la Dirección General de Educación Primaria, sin duda. Esto ha sido la manera en la que en los últimos 15, 20 años hemos estado trabajando. Nos ha llevado mucho trabajo, mucho tiempo ir entendiendo este rol e ir encontrando un lugar desde el cual poder posicionarnos con solidez. A decir, nos interesa aportar, nos interesa poder aportar desde los mejores lugares que tenemos. Nosotros dirían esto, la formación de profesionales que se desempeñan cotidianamente en las escuelas, en las plazas de deporte, etcétera, y desde los procesos de producción de conocimiento que en ISEF hoy llevamos adelante. Diría, incluso en momentos en los que el país se encuentra discutiendo una rendición de cuentas, un momento de inflexión para lo que en los próximos años va a suceder. La universidad tiene esto para aportar. Este diferencial de formación para el ejercicio profesional asociado a la producción de conocimiento es lo que queremos poner al servicio de que este proyecto funcione de una mejor manera. Esto quiere decir, nos vamos a encontrar trabajando juntos, asumo que por momentos con más acuerdos, por momentos con menos acuerdos, en la construcción colectiva de algo que nos es común. Esto es fundamental. También por eso agradezco el trabajo hecho y que hoy estemos pudiendo hacer este lanzamiento. Creo que también, inevitablemente, yo lo asocio, creo que porque institucionalmente esto ha venido siendo así, a un conjunto de decisiones que en el ámbito público se han tomado en los últimos 15 años. Digo, rápido y capaz que habría que tener mayor precisión. Sabrán disculparme si esto es así. Ahora, universalizar la presencia de la educación física en las escuelas es algo que impactó en ISEF de una manera que, ojalá, esto también resuene allí. Estar trabajando con las mismas instituciones, estar viéndonos en una misma mesa, con las mismas instituciones que estuvieron asociadas o que estuvieron partícipes en ese proceso, a mí me hace ser optimista de los resultados que vamos a ir teniendo. Evidentemente esto va a llevar mucho tiempo, es decir, se está poniendo a funcionar, se está haciendo el lanzamiento de algo que necesariamente tiene que ser pensado a largo plazo, también nos vamos sintiendo cómodos y cómodas en esto, en poder participar de procesos cuyos resultados los vemos ir creciendo lentamente. Y esto es una buena manera de trabajar. Agradecemos entonces también las respuestas que hemos tenido. Me toca estar en el lugar de agradecer por un trabajo del cual no he participado en su gestación. Sin embargo, creo que institucionalmente esto es muy importante. Y por eso también lo puedo decir con tranquilidad. Es claro que en la redacción y en el trabajo cotidiano que va a estar haciéndose en el marco de este proyecto, la dirección de ISEF va a tener un involucramiento tangencial, llamémosle. Sin embargo, claro que la comisión directiva de ISEF ha venido ratificando esta vocación de aportar en el mayor fortalecimiento del ejercicio profesional en el campo de la educación física. Esto lo hemos conversado, discutido, repasado, revisado y redimensionado. Hay una vocación institucional que tenemos que seguir manteniendo y profundizando de formación en el ámbito de la educación física que aporte al ejercicio profesional en este campo. Si no lo hace ISEF, la cosa va a funcionar de una manera muy distinta. Claro, al mismo tiempo vamos a poder llevar posiciones institucionales que tienen que ver con el trabajo cotidiano que se va a hacer, en el que seguramente, vuelvo a decir, va a haber elementos de mucha discusión. ¿Cómo es que se despliega un campo de la educación física en unas instituciones educativas? En escuelas. Esto es una pregunta importante. ¿Cuál es el rol que tienen las federaciones? ¿Cuál es el rol que tiene primaria y un cuerpo docente de educación física en primaria? Y me parece, si estoy entendiendo bien, que esta también es la mejor manera de hacerlo. Quiero decir, que podamos trabajar en torno a una misma mesa, actores que miran este mismo problema desde lugares que sean. También, quiero pensar esto así, complementarios. Si esto funciona, entonces son excelentes noticias para la institución. Confío en que es así. La presencia de todos y de todas nos hace ser, decía, muy optimistas. Yo tengo poco más que decir. Tengo mucho interés en escuchar qué es lo que nos van a contar. Y vuelvo a decir entonces, muchas gracias por el espacio en la mesa hoy y por estar pudiendo compartir todos y todas este lanzamiento del programa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. La verdad que lo primero que tengo que decir es gracias por abrirnos la puerta, gracias por recibirnos. para la Secretaría Nacional del Deporte, estar hoy acá con los principales coordinadores desde el área federado, desde los programas especiales. Allá en el fondo tenemos la gente que trabaja en educación y deporte que ya son más habitué a venir a trabajar con lo que es la UDELAR. También con la gente de ONFI y de ONDI, que son otro de los programas que tiene mucho que ver con lo que es Vamos Equipo, que son, vamos a decir, como un hermano más de este programa que tenemos. Y con las federaciones. La concurrencia de las federaciones, de alguna manera, me llena de orgullo y de alegría que estén presentes en las cinco con sus principales directivas. Esto, de alguna manera, demuestra que a las federaciones les interesa muchísimo este programa. Y te puedo asegurar que he asistido a varias escuelas y te das cuenta que ellos, de alguna manera, se dieron cuenta que es la puerta de entrada al deporte comunitario en las escuelas para las federaciones. El programa Vamos Equipo fue la mejor solución que podíamos llegar a tener. Y creo que es fundamental, antes que hable de Javier, que, de alguna manera, comenzó este proyecto con Edu en el 2021, cuando todavía teníamos tapabocas y soñábamos de poder formar un complemento a lo que tú bien decías, que es la actividad física en la escuela, de que las federaciones se acercaran a las escuelas y comenzaran este comienzo de... Porque es una experiencia nueva para todos. Y yo estoy muy reconfortado porque, realmente, cada vez que he ido a una escuela y he acompañado a las federaciones, como estoy seguro que a ellos les ha pasado lo mismo, te das cuenta de la respuesta, no solamente de los chicos, sino de las maestras, de los inspectores, cómo se suman a esto. Y por eso estamos muy contentos que ISEF, hoy por hoy, se suma, de alguna manera, Vamos Equipo. Nosotros necesitamos la evaluación, tanto a nivel docente, tanto a nivel de las maestras que trabajan, necesitan resultados para poder mantener el tiempo. Estos programas sirven y son buenos si se mantienen el tiempo. Y sin importar la bandera o camiseta política. Creo que, como tú bien decías, que la actividad física sea obligatoria en las escuelas, si esté dentro, es algo muy bueno que se tiene que mantener. Y este tipo de programas también son buenos que se mantenga. Entonces, que estén las federaciones, que estén las diferentes áreas de la Secretaría de Ciudad del Deporte, significa que estamos convenetrados y estamos convencidos que este es el camino. Así que, las federaciones nos pueden hablar, mis compañeros de la Secretaría no. Por eso, vuelvo a decir, gracias por abrirnos la puerta, gracias por sumarse a este proyecto, que creo que, tal vez, no a corto, pero sí a mediano, a largo plazo, vamos a ver resultados muy importantes. Entonces, quiero dejar después a Javier que cuente a cuántas escuelas estamos llegando, a cuántos pueblos estamos llegando, a qué áreas de la comunidad trabajamos, y qué es lo que esperamos en los próximos años. Pero, de vuelta, gracias a los que están acá y a los que nos están mirando por el canal. Nada más. Buenas tardes. Antes que nada, mencionar que de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria nos están acompañando también la inspectora Estela Chauvie, coordinadora, junto con la Secretaría Nacional, y el inspector Mario Ibarra, inspector general, con referencia en el área de Educación Física. Yo me quedaba un poco con la historia, ¿no? Porque, en realidad, las tres instituciones hace muchos, muchos años que nos estamos cruzando, de alguna manera. El ISEF, la vieja Comisión Nacional de Educación Física, ahora la Secretaría Nacional de Deporte, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, ahora la Dirección de Educación Inicial y Primaria. En el 2008 se formalizó, se escribió y se firmó todo ese entrecruzamiento, y creo que en estos 5, 6, 7, los que vengan, se van a afianzar esos lazos formales. A mí, particularmente, siendo inspector de zona, me tocó en el 2020 participar del puntapié inicial de la fase 0, diríamos, del plan piloto. Sí, Mario también estaba con nosotros en la Escuela 257 de Las Piedras, con un plan piloto que llegaba a 5 escuelas, 5 escuelas en 5 departamentos. Hoy estamos cruzando la fase 3, tenemos aproximadamente medio centenar de escuelas, de centros comunitarios, de plazas de deporte. Nos pegó el 2021, porque nos corrió el inicio, pero en realidad jugó a favor nuestro, porque esos primeros meses que no pudimos estar en contacto con los gurises, sí pudimos, a través de la virtualidad, trabajar junto con los coordinadores de las federaciones deportivas, junto con la gente de la Secretaría Nacional de Deporte, directores, coordinadores, inspectores de educación física, para mejorar un proyecto, para negociar de alguna manera, para llegar a acuerdos, que creo que fueron muy valiosos para esto que hoy tenemos en la fase 3. Sin lugar a dudas, yo creo que el aporte del ISEF y de Mariana y su equipo es la pata que le faltaba a esto, porque la investigación nos va a permitir trabajar sobre las prácticas, sobre las prácticas docentes, mejorarlas, construir prácticas, pero también construir teoría, que va a ser fundamental para que los aprendizajes, en este caso de la iniciación deportiva, las prácticas deportivas, yo coincido totalmente con lo que decías tú, no podemos mirar a corto plazo, sino que tenemos que mirar a mediano y largo plazo, entonces poder dejar establecidas estas cuestiones para, a algunos nos queda poco, a otros les queda más tiempo, poder proyectar un trabajo a largo plazo, y bueno, ojalá así sea. Gracias. Gracias Ana, es un placer ver caras conocidas de diferentes ámbitos, federaciones, espacios deportivos, ex compañeros de generación y cercana, egresados de esta casa de estudio, egresados de esta casa de estudio, actores del deporte, en un espacio de un lanzamiento especial por la ocasión, pero también porque nos pone en un diálogo, como decían hasta ahora los actores que presidieron en la oratoria, es un placer estar compartiendo desde este rol que inicié a cumplir desde hace muy poco como director del departamento, y que me coloca, como decían otros actores, en un lugar donde institucionalmente se vienen haciendo cosas para que esto suceda. Ese punto creo que es central destacarlo en este momento, porque también habla de las posibilidades de construir, más allá de las personas que estamos participando en este momento, y que nos permite un acumulado, tanto en el plano dialógico, como en el plano de, en este caso concreto, la producción de conocimiento en relación al deporte, y en un proyecto, en un programa, y en un proceso que se involucra un cruce de actores que en realidad, por lo general, quedan muchas veces apretados o encorsetados en áreas de cómo se organiza tanto la producción de conocimiento como la propia política deportiva. Entonces acá vemos la escuela, lo comunitario, las federaciones, que son por lo general espacios que terminan siendo categorías que ordenan las políticas, hoy están confluyendo en un espacio de diálogo y proceso que creo puede ser también un punto de partida para empezar a procesar, incluso en esta mutua transformación, en este mutuo acumulado, ¿sí? Cómo miramos el deporte, cómo pensamos el deporte y cómo pensamos la relación particular con la educación física y los diferentes actores que son parte al momento de pensar el campo profesional. En ese sentido, pensar también, como director del departamento hoy, me coloca en un lugar que permite ver una globalidad de situaciones o actores trabajando en función de la producción de conocimiento, no solo desde los actores políticos, sino también de los actores académicos, y ahí tenemos como esa posibilidad también que a veces, en tanto docentes o ejecutores de planes o programas concretos, nos perdemos de esa interesante relación que se empieza a transitar una vez que, como decía Franco, como decía Sebastián, empiezan a hacerse visibles estos diálogos y estos procesos de trabajo conjunto. Uno de los ejes importantes que para la dirección del departamento esto supone un puntapiés es que aporta a otros procesos también institucionales. Actualmente estamos trabajando en la elaboración de los planes vinculados a las tecnicaturas, estamos actualmente trabajando en los planes vinculados a revisión de planes en lo que es la licenciatura. Por lo tanto, estos son mojones que van sumando a pensar en forma dialógica ese plan de estudios, esa carrera, eso que proponemos como formación universitaria y que después también aporta a los futuros profesionales que están trabajando en el campo. En este sentido, destacar además, en este plan institucional, desarrollo institucional, que se espera de la función docente, se espera de los estudiantes y de los egresados de esta casa de estudio que podamos participar también en procesos de investigación, extensión y enseñanza. Por lo tanto, creo que estos proyectos aportan justamente a que eso suceda. Y ahí también invitarles a acercarse, a acercarnos mutuamente a los espacios de decisiones que en esta institución se tienen por ser parte de la Universidad de la República. El otro punto interesante que en los cortos minutos que me pidieron que hablara quería destacar, tiene que ver con la posibilidad de que estos espacios de trabajo empiecen a ser también vías de diálogo con otros proyectos y procesos que a nivel de las políticas y a nivel de la Universidad de la República se vienen desarrollando en conjunto con convenios específicos que están en trámites, con convenios específicos que se pueden generar a partir de una experiencia concreta que es motivadora y alentadora para poder pensar la producción de conocimiento en torno al deporte desde la relación que tienen la enseñanza, la investigación y la extensión. Por último, creo que es una posibilidad también de pasar en limpio algunos aportes que este proceso de diálogo puede generar. Uno de ellos es las aportaciones mutuas que pueden haber en relación a, como decía hace un momento, la mirada de los diferentes actores que hacemos parte del mundo deportivo. Por lo general, el deporte queda muchas veces fragmentado por los diferentes actores que participan y creo que estas instancias son de las que permiten ver cómo el fenómeno deportivo se constituye como un fenómeno a partir de los sentidos y significados que cada uno de nosotros en nuestro hacer cotidiano le podemos aportar a la vez que nos transforma la práctica concreta que realizamos. En este sentido, para la institución es bien interesante contar con espacios donde no solo la investigación se hace presente sino que sabemos emerge de diálogos, propuestas, prácticas profesionales, pasantías académicas, espacios que en realidad empiezan a tener una posibilidad extra a partir de este tipo de encuentros y este tipo de lanzamientos. Por último, y felicitando a los equipos involucrados, a los actores involucrados, decirles que es un punto nodal para pensar no solo en los objetivos de la política sino de los ejes que atraviesa esta política en particular y ver también cómo en realidad los actores formados en esta casa de estudio empiezan a tener como ese doble rol, no solo en el momento de pensar la evaluación de esas políticas sino nos acerca en un diálogo que permite pensar nuevas transformaciones en relación al deporte, que permite pensar cómo ejecutar políticas en conjunto donde la universidad forme parte de estos procesos y también creo permite transformar el deporte a partir de acciones concretas que para nosotros están en el marco de nuestras funciones específicas y dentro de esas funciones es súper interesante pensar el diálogo con los actores que conforman el mundo deportivo en su complejidad y en su cosa linda que tiene que para nosotros también nos ha acercado a estar investigando siendo docentes en una carrera que lo toma como objeto y que a la vez que lo toma como objeto lo propone como parte de la formación de futuros profesionales que después terminan dialogando con el campo deportivo. Así que muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y felicitaciones por este inicio del proceso. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia. La verdad que volver a esta institución donde uno creció, se formó como docente, la verdad que es una muy linda satisfacción estar acá nuevamente. Y estar en esta instancia que como director del programa junto a mi compañero, el director del área de deporte federado Eduardo Ulloa, comenzamos allá por el 2020 a transitar esta idea, esta ilusión que teníamos de poder involucrar a las diferentes instituciones, a las federaciones, a primaria, a NEP, en la construcción de este programa. Un programa que nos llevó junto a mis compañeros que son los coordinadores, que son pilares del programa, porque el corazón del programa son las federaciones. Y en el día a día, en el diálogo, en la construcción, la verdad que hemos podido crecer mucho y principalmente escuchar, aprender, dialogar, intercambiar diferentes puntos de vista para el armado de este programa. Con Pablo Rechuti y un montón de gente que en más o menos medida aportó insumos para la construcción de este programa. Hoy por hoy estamos muy felices porque el programa está en una realidad muy interesante que transitan alrededor de más de 2.000 gurises en todo el país, en 15 departamentos, en 17 localidades, con un aproximado de unos 86 docentes de las diferentes federaciones que están en el territorio, dialogando, construyendo y formando lo que es el Vamos Equipo. Entonces, también nos pusimos como meta en esa construcción, con José Luis Corvo, el profesor, que también va a estar integrando el área de investigación, en aquellos diálogos que teníamos que, como insisto, aprendimos a escuchar, también aprendimos a dialogar, a intercambiar e imponer muchas visiones de lo que era la organización deportiva. Entonces, hoy tener esto funcionando, entrelazando institucionalmente, sumándose ahora al ICEF y LUDELAR, la verdad que es una de las metas que teníamos porque lo habíamos puesto en el programa, en esa gran discusión que tuvimos, en ese gran diálogo e intercambio, la línea de investigación de la proyección. Y en ese horizonte habíamos puesto lo que eran las instituciones de formación docente, y ni hablar lo que era, lo que representa el ICEF y LUDELAR para lo que es la formación docente, como hablabas tú, de lo que era la profesionalizada, las acciones docentes que se hacen en territorio. Entonces, la verdad que, ni hablar, que agradecido a todos los que participan, como les digo, que ahora los voy a nombrar, a lo que es, un poco lo que me toca a mí, al grupo de trabajo interinstitucional que va a formar y va a colaborar y ayudar a todo el grupo de docentes que van a estar a cargo de la investigación, de la línea de investigación, y bueno, insumar insumos para lo que queremos potenciar ese diálogo que tiene que ver con las federaciones, con el ICEF, que en un momento fue muy fuerte, en un momento capaz que no tanto, y bueno, con esta excusa del Vamos Equipo, involucrar a diferentes instituciones, a diferentes organismos, con la excusa del programa. Y bueno, la verdad que fueron muchas horas y muchas instancias donde pudimos concretar de a poco, como decía Pablo, en fases que nos pusimos lo que era el programa. Hoy estamos en su fase número 3, como les dije, en 17 localidades, en 15 departamentos, transitando más de 2.000 gurises, y esa apertura que fue una de las cosas que logramos con la Dirección General de la Inspección Primaria, que las escuelas estén abiertas a la comunidad, que estén abiertas a la familia, que la escuela esté abierta para dialogar, para intercambiar, y acá está la contención, que es el programa y la excusa del Vamos Equipo. Los pilares que nos acompañan son los coordinadores, que día a día, semana a semana, estamos evaluando, observando, y, por supuesto, escuchando todas las necesidades que tienen estos docentes, que son los que están en el territorio, y que son realmente los que transmiten los valores a los gurises, a la escuela, al barrio y a las familias. Entonces, pongo el ejemplo muy interesante de la escuela número 120 en la ciudad de Salto, en un barrio bastante complejo, de una realidad difícil, pero el programa aterrizó en un lugar donde los chicos no tenían oportunidades de acceder a la actividad física, a la actividad de deportes, a la práctica de deportes, al no ver instalaciones públicas cercanas o clubes que puedan brindar esta oportunidad. Hoy la escuela, el barrio, la familia, abrazó el programa y se hizo de él, y hoy estamos transitando más de 40 gurises todos los días participando de las cinco disciplinas. Las cinco disciplinas de estas cinco federaciones que son el corazón, como les decía, la Federación Uruguaya de Básquetbol, la Federación Uruguaya de Hockey, la Unión de Rugby Uruguay, la Federación Uruguaya de Humboldt, la Federación Uruguaya de Básquetbol, que forman parte en este inicio, porque esto está abierto también a la inserción de otras nuevas federaciones para potenciar el programa y sus objetivos. En este grupo de trabajo, bueno, voy a nombrar a los que van a coparticipar y vamos a estar juntos en este camino, por las federaciones, a nuestra compañera Sofía Collazo, por la Federación Uruguaya de Volleyball, por la Federación Uruguaya de Hockey, a Nicolás Tixe y a Romina Recalde, que es una de las profes que hoy está participando en la escuela número 326 y la escuela Capra de acá del departamento Montevideo, que son lugares que también nos pusimos objetivos muy difíciles de una realidad cultural y una realidad de lo que era el deporte y ni hay que hablar de lo que era la Federación Uruguaya de Hockey, teniendo muy buenos resultados y ni hablar a lo que es la responsabilidad docente. Por eso agradezco que también estén los docentes presentes, en la transmisión también, siguiéndonos de los diferentes puntos de las localidades del país. Por la Unión de Rugby Uruguay, a Sebastián Perona y a Nitzia Formoso, agradecerles y que formen parte del grupo. A nuestro compañero Ignacio Cabrera, de la Federación Uruguaya de Handball, al entrenador Humberto Sánchez, de la Federación Uruguaya de Básquetbol, por la Dirección General de la Inspección Primaria, Pablo Ricciuti y Danai Bea van a ser los que nos van a acompañar en esta interacción interinstitucional, y desde la Secretaría de la Nacional de Deporte me van a acompañar la profesora Siluana Renón, del Área de Deporte Federado, Marcos Bassini, licenciado, profe de la escuela, que por hoy está insertándose en el programa, bienvenido nuevamente, y bueno, gracias por el aporte en este poco tiempo que has estado. el profesor Marcelo Ortiz, del Área de Deporte y Educación, el licenciado Rodrigo Iwi, profesor, también representando el Área de Programas Especiales, y el profesor inspector del Departamento de Florida, del Área de Deporte Comunitario de la Secretaría de la Nacional de Deportes, Enrique Ríos, va a ser, en esta primera instancia, todos los nombres que presenté, los que vamos a formar parte de la colaboración, y de bueno, intercambiar y lograr lo que es esta línea de investigación, que estamos en esta construcción, que bueno, vos Mariana ahora, muy bien lo vas a presentar. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, porque estas instancias, que estemos todos juntos acá, no se dan todos los días, muchas veces lo hacemos aisladamente, pero bueno, agradecer a todas las autoridades de las federaciones, que sé que están presentes, están interesadas, como decía Sebastián, están interesadas en participar y formar parte de todo lo que es este trabajo institucional. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas, no sé si se escucha a ustedes, sin duda, y a quienes nos acompañan por el canal del Instituto. Muchas gracias a todos por acompañarnos también en la mesa, y acompañar el proyecto, que yo creo que si va a funcionar el alcance del proyecto, va a tener que ver en algunos casos con nuestras capacidades instaladas como investigadores, pero sin duda con el aporte y con el apoyo de cada uno de los que están vinculados a la enseñanza del deporte en este proyecto. Sin ustedes, esto no es posible. Se intentó muchas veces, no ha sido posible sin las personas que trabajan todos los días en el campo profesional, que es donde nos vamos a encontrar. Voy a intentar proyectar, porque a esta altura del partido ya no sé ni cómo sería, creo que es así, ¿no? Para que sigan, este... No es así. Tocamos para ver si se podía ver el video. A ver si vos podés. Y si no, se los cuento. ¿Será acá? Ahí, ahí. Ahí no se ve. Y allá, tampoco. ¿Sí? A ver si, para un poquitito. Lo ven de ahí. ¿Y si lo presento así? Ahí se ve. Y se ve allá, y se ve en todos lados. Buah. Fenómeno. Mi responsabilidad hoy es comentarles un poco de qué va el proyecto. Este es un proyecto que venimos trabajando de forma compartida, digamos. Y es un proyecto que no empieza hoy y que tampoco empieza antes de ayer. Es decir, en algún punto Javier mencionó que es un proyecto que empieza cuando nosotros nos quejamos. Ahí es el momento donde empieza el proyecto. Empieza en un conflicto, no empieza en una situación de bienaventura, digamos. No había un acuerdo respecto a este tema. No había un acuerdo respecto a este tema. Y empieza inclusive en una situación política distinta a la que hoy estamos viviendo. cuando se intenta implantar la federación deportiva a la escuela. Ahí es donde empieza el proyecto. Y en un momento en donde esto empezó dijimos, no, no, no. Está bárbaro enseñar el deporte. Es buenísimo practicar deporte en la medida de que esa enseñanza sea una enseñanza constructiva hacia los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay en principio. Pero la educación física escolar tiene su contenido de deporte incluido con ciertas finalidades que no son las mismas finalidades que tiene la enseñanza del deporte fuera de la escuela. Y no deberían ser las mismas porque estamos perdiendo tiempo si hacemos las mismas cosas en distintos lugares. Cuando ahí arranca la cosa, empezamos a juntarnos y empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer todas estas cuestiones? Entre las cosas que se fueron haciendo, algunas de ellas registran algún tipo de antecedente. Una de las primeras cosas que se planteó, casi simultáneo en tiempo, fue un estudio bastante largo en donde la preocupación que teníamos era que se enseñaba del deporte dentro de la escuela. Porque sostener esto es muy fácil plantearlo, pero no es tan fácil decir que lo que se enseña dentro de la escuela por su educación física es una cosa. Y lo que se enseña fuera de la escuela, a veces por ese mismo profesor, debe ser o puede llegar a ser otra. O debería ser otra. Para eso, uno de los estudios que se hizo fue la enseñanza del deporte dentro de la escuela. Bueno, allí fue un estudio apoyado por la enseñanza primaria, un estudio nacional. Yo me animaría a decir que fue el primer estudio nacional en donde participaron 1.109 profesores de educación física y en un estudio local en donde participaron otros tantos. Allí pudimos rescatar algún insumo de lo que estaba pasando en la enseñanza del deporte dentro de la escuela en algunas edades. Otro trabajo que para nosotros, para el grupo y para el instituto, entiendo que fue muy importante y registra elementos, al menos desde nuestras investigaciones, porque me consta que ICEF tiene muchas investigaciones en otras líneas que son complementares y colaborativas. Tuvo que ver con la preocupación también de nuestro grupo, de lo que plantea el PDI, digamos, que en ese marco trabajamos. ¿Qué cosas están pasando en la Universidad de la República, en el Instituto Superior de Educación Física, que forma a los profesores, las profesoras, los técnicos deportivos y los guardavidas, y que se corresponde en mayor o menor medida para el desarrollo de políticas y el desarrollo de enseñanzas, de propuestas metodológicas, de propuestas de evaluación, de nuestros egresados para nuestra sociedad? En ese sentido, hicimos un primer intento vinculando al deporte, de estudiar a nivel político, de qué cosas venían pasando en la enseñanza del deporte a la UTU, y qué cosas vienen pasando en la formación de profesores y profesoras de Educación Física, que se van a insertar entre otros lugares en UTU, y cómo nosotros veníamos formando estos profesores y estas profesoras. Con esta investigación, encontramos algunos otros elementos que van a ser de interés, entiendo yo, para sostener de forma antecedente el proyecto en el cual hoy nos incluimos. Durante todo el año anterior, hemos venido trabajando, yo diría que mensualmente, en reuniones con el sistema educativo, con la Secretaría Nacional de Deporte, en este caso con el Departamento de Educación Deportiva, de Deporte Educativo, y con algunos otros colegas, pensando en estas cuestiones, es decir, la historia es cómo se articula todo esto, cómo nosotros podemos mejorar la potencia en el deporte y la enseñanza del deporte en nuestro país. En ese sentido, este también es otro antecedente, que fueron reuniones sistemáticas de trabajo, que creo que en algún punto también nos traen acá. Finalmente, un cuarto proyecto, diría yo, es un proyecto que finalizó recientemente, que tiene que ver con lo que pasa en la enseñanza del deporte en ámbitos comunitarios, es decir, estrictamente no dentro de la escuela de la educación física escolar, sino todo lo que va pasando en ámbitos comunitarios, comunitarios en este caso incluidos en el entorno de la sede Malvin Norte, que es una sede de ISEF, que no es Parque Valle, sino que es nuestra segunda sede. Todo esto reúne antecedentes para este proyecto de investigación, es decir, nos dan pistas que eventualmente pueden redimensionarse en él, o puedan acompañarnos para facilitarlo. Por otro lado, tenemos algunos acuerdos en este proyecto, que hoy podemos decir que es borrador todavía, porque sin la participación de ustedes nos van a faltar elementos. Primero, ¿qué cosas en una mesa de trabajo empezamos a limpiar? La importancia de precisar semánticamente el objeto de deporte, ¿qué significa? De alguna manera tenemos que poder definir con las dificultades que tiene, una primera aproximación de qué es eso que enseñamos, y qué es eso a partir de lo cual hacemos políticas. Este es un elemento que vamos aproximando en cada investigación, y que algún autor dice que va a ser imposible definirlo por completo, por lo que justamente planteaba Lieber, porque todos nosotros tenemos historias y significados que le ponemos, inclusive intencionalmente o sin reflexión al deporte. Y para nosotros es eso, y lo construimos y lo trabajamos y lo jugamos de esa manera, lo practicamos. Allí hay un elemento. Otro acuerdo es la urgencia en aclarar las intenciones y las particularidades y instancias de la enseñanza del deporte en contextos distintos. Tercer acuerdo, el asumir al deporte como un derecho humano y como un derecho de infancia. Cuarto acuerdo, la necesidad de pensar políticas de formación deportiva orientadas a la formación de la ciudadanía, a la formación del ciudadano y de la ciudadana. El proyecto Escuelas Deportivas en Espacio de Extensión Curricular, que es el proyecto que viene desarrollando la Secretaría, plantea dentro de sus líneas un elemento que me da la impresión que es interesante rescatar dentro de todas esas páginas al día de hoy, que dice simplemente esto. Partimos de la idea central de que el deporte como contenido de la educación física escolar no será el mismo deporte que se enseña fuera de ello. En una escuela deportiva, por ejemplo, los intereses a los que responden las prácticas son diferentes, los que equivale a decir que sus sentidos y sus fondos varían. Es decir, asume el proyecto Vamos Equipo, que los intereses que circulan en las prácticas de las federaciones o en las prácticas de otros ámbitos que no son la escuela, son distintos a los intereses que circula el contenido de deporte de la educación física escolar. Muchos de ustedes seguro que me interpretan porque son profesores de educación física que trabajan en la escuela y en cualquier caso se desdoblan a trabajar el deporte federado. Puedo nombrar con nombre y apellido muchos de los que están allí hoy y en otro momento me podría nombrar a mí misma. Este es un ensayo mínimo para explicar esta misma idea. Ustedes ahí ven tres círculos y en todos ellos el deporte circula. El deporte como contenido escolar, el deporte que circula en ámbitos que son recreativos, en ámbitos que no están institucionalizados, y el deporte que está orientado hacia el alto rendimiento. Todos esos deportes existen en nuestro país y existen en el mundo y capaz que muchos otros que no visualizan este esqueleto, este esquema. Ahora, como ustedes ven allí, hay zonas grises, zonas en donde esto confluye y los actores, alumnos, profesores, profesoras, circulan en todo esto. Es decir, es muy probable que el niño o la niña que estudia en la escuela X a su vez haga deporte fuera de esa escuela. Pero también es muy probable que el profesor que está trabajando en la escuela X se traslade a enseñar deporte fuera de la educación física escolar. En esas zonas grises, nosotros en general vamos, entiendo yo, que ubicar este proyecto en la medida de que estamos hablando de un proyecto extracurricular, para entendernos rápidamente. Un proyecto que está fuera de la escuela, con niños que circulan dentro de la escuela y con profesores que a veces circulan dentro de la escuela y se transforman en profesores de fuera de la escuela. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros o las preguntas que nos hacemos? ¿Existen diferentes significados para las enseñanzas de ese deporte, dentro y fuera de la escuela? Nuestra propuesta, entonces, es intentar conocer y analizar los significados que se le atribuyen a las propuestas de formación deportiva para la infancia en las escuelas deportivas del proyecto Vamos Equipo y comprender sus implicancias a la formación ciudadana de los niños y las niñas que participan en él. Para este proyecto, este proyecto en realidad se enclava en cinco objetivos. El primero de ellos tiene que ver con analizar los sentidos y los significados atribuidos al deporte y la infancia, a las normativas que ordenan el proyecto. Un segundo objetivo es conocer los supuestos docentes sobre deporte, infancia y formación deportiva en relación al programa Vamos Equipo y la forma en que esos supuestos se manifiestan en sus planificaciones. Los docentes de Vamos Equipo proponen planificaciones en donde aparecen allí intenciones de trabajo, conocer los significados del deporte desde la voz de los niños y las niñas que participan del programa Vamos Equipo, analizar las relaciones entre los significados del deporte a la infancia, surgidos de las normativas, con los recorgidos de los docentes, de los niños y de las niñas. Y como quinta cuestión, tenemos la ambición de proyectar propuestas que aporten a la definición de políticas públicas para la enseñanza del deporte extracurricular, deporte comunitario de este programa y eventualmente a un plan de innovación a la formación deportiva dirigida al deporte infantil. Es un proyecto ambicioso que intentaremos llevar adelante. Dentro de las metodologías, las que dicen allí, es decir, como ustedes sabrán, cualquier proyecto de investigación implica el uso de determinado tipo de metodologías, nosotros entre las cosas que vamos a hacer es analizar documentos, entrevistar a los docentes y a las docentes y hacer entrevistas con niños y niñas, obviamente todo dentro del consentimiento que corresponde al trabajo con estas poblaciones. Tenemos algunas variables que vamos a analizar en el proyecto, sentidos normativos y programáticos asignados al deporte, sentidos normativos asignados a la infancia, sentidos docentes asignados al deporte, sentidos docentes asignados a la infancia, concepciones docentes sobre la formación deportiva y significados del deporte entre los practicantes. Acciones previstas dentro del proyecto, primero obviamente la ejecución del proyecto de investigación a las escuelas de iniciación deportiva del proyecto Bambos Equipos, que es a nivel nacional, lo cual va a implicar que nuestro equipo se mueva por todo el país. El objetivo de esta acción es producir conocimiento en torno a la enseñanza del deporte y la educación deportiva de una perspectiva de derechos de infancia, el alcance nacional y los responsables directos en principio de informar, de generar el proyecto de investigación, y repito que es en principio porque implica trabajo, pero seguramente algunos de ustedes como actores se sumarán, bueno, el primer responsable es nuestro equipo de investigación. Segunda acción, la realización de cursos de formación en torno a la educación deportiva y la formación desde la perspectiva de derechos, el objetivo en este caso es realizar al menos cuatro cursos de formación con alcance regional, el responsable de estos cursos sería el equipo de investigación, y probablemente algunos colegas que se quieran sumar a este trabajo con nosotros, del propio programa. El tercer elemento es la apertura de pasantías remuneradas a estudiantes de la licenciatura en educación física, las zonas donde se encuentran las sedes de ISEF, Montevideo, Maldonado, Rivera y Paisandú. Bueno, tenemos este objetivo que es la formación de recursos humanos a la educación deportiva, el alcance regional, y estaríamos de forma corresponsable participando en la Secretaría Nacional de Deporte, las federaciones y el ISEF. La cuarta acción que está prevista es la elaboración de un documento final que aporte a la mejora del plan de acción para las enseñanzas del proyecto, vamos equipo. El objetivo es la elaboración y difusión de pautas y criterios que se tendrían en cuenta a partir de allí para la enseñanza del deporte desde una perspectiva de derechos de infancia. En este caso, la formulación de este plan y estos criterios es de corresponsabilidad de los actores implicados en el proyecto. Este es el equipo de trabajo, ustedes verán que para un proyecto de esta envergadura, el equipo, por lo menos es el equipo inicial, nos han ahora hace minutos informado de cosas que nosotros no teníamos claro, pero que capaz que viene a reforzar este equipo. Las responsables académicas somos las corresponsables del grupo, la profesora Ana Peri que se ha desdoblado en presentadora y que les habla, Mariana Sarni. Junto a nosotros están muchos de los colegas que están sentados a la derecha de ustedes y a la izquierda mía frente, que son los profesores José Luis Corvo en Maldonado, David Pérez, Victoria Pérez Paz, José González, Pablo Goyen y Diego Bousas. Todos esos integran el grupo de investigación nuestro. Y por el lado de las federaciones, como tú lo has planteado, por el lado de la secretaría y por la educación inicial y primaria, bueno, el planteamiento que ha hecho Javier antes, que no tiene mucho sentido que yo lo vuelva a repetir. Por acá yo dejaría la presentación, que ha sido hiper rápida, para simplemente contarles lo que empieza a funcionar, si todo funciona bien, a partir de la primera quincena de agosto. ¿Está bien o no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Está previsto, agrego a la información de Mariana, está previsto con el equipo ampliado, que es el que está allí proyectado, vamos a tener una serie de reuniones en momentos claves, digamos, de confección del proyecto, en cuanto a, bueno, terminar de delinear objetivos, que nos aporten qué otras posibles problemáticas también pretenden abordar o ver abordar. Vamos a estar intercambiando también en el momento de confección de instrumentos de recolección de datos, junto con la contraparte, vamos a estar discutiendo también la generación de categorías, de informes, como para dar una idea de cuál va a ser los puntos de encuentro en este trabajo que nos embarcamos hoy juntos y juntas, y que nos va a atravesar por lo menos hasta diciembre 2024 y esperemos que más. Muchas gracias. Agradezco a la mesa, muchas gracias por sus palabras, agradezco la participación de todos y de todas. Hay un cafecito caliente, que sé que viene bien. Ahí está el proyecto de desarrollo institucional, el PDI, y a disposición para que ustedes se lleven y conozcan por dónde vamos trabajando por ISEF, y estamos a las órdenes para recibirlos en otro momento.